Todos mis intentos de acabar Son siempre un intento de cambiar Todos tus intentos de cambiar Son siempre un intento de acabar Toda esa intensidad será En tus medios tiempos morirán Y es que nunca fuiste capaz De sobrecogernos y explotar ¡Oh cielo! Lejos de estirar hasta el final Vayas a romperte un poco más Sálvese quien pueda pensar Y era yo quien te iba a abandonar ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! ¡Oh cielo! Y es que nunca fuiste capaz ¡Oh cielo! Y es que nunca fuiste capaz ¡Oh cielo! De sobrecogernos y explotar, oh cielo